Y por que ustedes lo pedían, honor para Alex Nervo y Verónica Villalobos, presentarles señoras y señores A este dúo, el rey Eloy de los Andes y Lourdes Huachaca Desde lejos he venido, por quererte, por amarte Y llevándome entre mis manos, estas flores tan bonitas, tan bonitas como yo No pensaba, no esperaba, me sorprende tu presencia Mucho tiempo he esperado, juré que ya no vendrías, recercada yo lloraba Ven conmigo a mis brazos, ya no llores, ya no sufras Aquí me tienes presente, para amarte, para siempre Nunca, nunca separarnos Ahora que ya estamos juntos, no quiero que me abandones Te daré todo lo que tú quieras Ay Eloy, 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 ahora que estamos juntos, no quiero que me abandones Te daré todo lo que tú quieras En serio, Lourdes Aquí me tienes, mi amor Yo te amaré por siempre, amorcito Desde lejos he venido, por quererte, por amarte Y llevándome entre mis manos, estas flores tan bonitas, tan bonitas como yo No pensaba, no esperaba, me sorprende tu presencia Mucho tiempo he esperado, juré que ya no vendrías, resignada yo lloraba Yo te amaré, tú me amarás, eternamente hasta morir En la tierra, allá en el cielo, siempre frutinos, mi dulce amor Sinitos bonitos, yo te daré, nuestro reto ya florecerán Aunque se pongan, aunque murmuren a que escuchemos por nuestro amor Vamos Lourdes Baila, baila Así Y eso ¡Epa! ¡Epa! Ese cabello Esa mochera Y esa vueltecita Y para los engreídos Lucido Lizardo Y profesor Melodi Bailando con los internacionales Lobos del amor Jojan Cruz Rolando Álvarez Macrón y Corazón Milton Torres Tony Esteban Lado de la Vega Vamos profesor Domingo Guzmán Alec Limachi Y las caperucitas Catherine Cruz Marinel Elizabeth Cabrera La nueva potencia musical Con el rey Eloy de los Andes En todo el Perú